¡Bien! ¡Arriba! ¡Mírate! Renuevate con Miraflores volvió a Playa Redondo en una nueva edición de verano en nuestro litoral costero frente al mar. Todos, sin importar la edad, disfrutaron esta iniciativa de nuestra comuna. Súper espectacular incluir a la comunidad, ejercitarse y incentivar la salud. Agradezco a la Municipalidad de Miraflores por fomentar el deporte y pues muchas gracias por todo. Actividad física al aire libre para vecinos y visitantes en Renuevate con Miraflores. Revisa la fecha de la próxima versión en el Facebook Deporte Miraflores.